Tiene 5%, 100% de aprobación. No, eso no tiene nada que ver. Estamos conectados con Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular. Y hemos convocado a Fernando porque el día de hoy el Pleno del Congreso tiene que votar el informe para la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Fernando, buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Por qué no nos explicas las razones de tomar esta decisión en una circunstancia como esta y en medio de toda la controversia incluso internacional que esto ha generado? La acusación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia tiene ya 9 o 10 meses en el Congreso de la República. Es decir, no es algo que se haya presentado el día de ayer o la semana anterior. tiene ya casi un año de discusión y debate. Es una acusación constitucional por haber violado la Constitución. Es decir, específicamente se trata del caso de la señora Inés Tello, que tiene hoy día 78 años y sigue siendo miembro de la Junta de Justicia, a pesar de que la Constitución establece claramente, sin lugar a ninguna duda, que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere entre 45 y 75 años. Es decir, el día que esta señora cumplió 75 años debió salir de la Junta de Justicia y ser reemplazada por un suplente que ya estaba elegido y que ya existía. Es decir, cuando se eligió esta Junta, se eligieron a siete miembros titulares y a siete suplentes para en caso de que por alguna razón saliera alguno, entraba otro y no había necesidad de hacer una nueva elección. Sin embargo, violando flagrantemente la Constitución, esta señora se quedó ahí avalada, respaldada ilegalmente por los otros miembros de la Junta de Justicia. Y esto, Nicolás, no es algo que haya caído del cielo, que a alguien se le ocurrió inventarlo de límite de edad. Esto existe en las instituciones públicas desde hace muchísimos años, en el sistema civil, cuando alguien llega a los 70 años en el servicio diplomático, en el poder judicial, en la fiscalía, cuando llega a los 70 años, el día de su cumpleaños sale, porque eso es lo que establece la ley. La misma señora Inés Tello, el día que cumplió 70 años, él era juez, salió del poder judicial como corresponde. Si un militar llega a la edad límite en su institución, en el ejército, en la Fuerza Armada, o en la policía, un policía llega al límite, sale el día de su cumpleaños. Acá hay dos, vamos primero a resolver la controversia y los argumentos que ha usado la gente de la Junta Nacional de Justicia. Ellos dicen que el límite de edad es para incorporarse al ejercicio del cargo, pero no es un requisito para el ejercicio del cargo. Y en función de eso, ellos justifican la permanencia de la señora Inés Tello, pero en todo caso, la conclusión de esto no debería ser que la señora tiene que salir, no todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la votación, como tú sabes, Nicolás, va a ser caso por caso, no se va a votar en bloques, se van todos o se quedan todos, no, no, no. En la comisión permanente se ha votado caso por caso, y hoy día en el Congreso se va a votar caso por caso, y no sabemos si es que hay votos para destituir a uno, a dos, o a tres, o a ninguno. De repente no hay votos. Eso se define en función de la defensa que hagan los señores miembros de la Junta de Justicia y de la decisión que tome el Congreso. El Congreso es la única institución que puede realizar esta acción, es decir, evaluar y eventualmente destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero lo que yo digo es que acá ha habido claramente una manipulación política, pues a la señora Inés Tello la han dejado ahí porque es del grupo que es el que ha manejado el sistema judicial. Pero ahí entramos al tema de fondo, que era el que yo te quería plantear, porque la teoría que se ha sustentado es que Martín Vizcarra, otra vez, que no sé cómo hace, pero está metido supuestamente en todo, es el que ha conspirado para la constitución y elección de esta Junta Nacional de Justicia, y hay mucha gente que da esto por cierto, pero discúlpame, Fernando, la constitución de la Junta Nacional, es decir, la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, los mecanismos para la elección de sus miembros, no fueron decididos por Martín Vizcarra, fueron decididos por Fuerza Popular también, votaron todos a favor. No, ahí fue decidido por Martín Vizcarra, recuerda que el 2018 tenía una enorme popularidad y lo impuso al Congreso, y yo creo que el Congreso cometió un error al allanarse a la imposición de Martín Vizcarra. Recuerda que Martín Vizcarra nombró a dedo una comisión integrada por gente... Digamos así, claramente, Caviar. Y esta comisión, en 12 días, 12 días, reorganizó completamente lo que era el Consejo de la Magistratura. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo ha planteado. Hoy día va a estar con nosotros Gastón Soto Ballenas, candidato al decanato del Colegio de Abogados. El problema es este. El problema es, ya no nos gusta la composición de la Junta Nacional de Justicia porque está llena de caviares detrás de los cuales está Vizcarra. Entonces, ¿vamos a cambiarlo por los nuestros? ¿De eso se trata? ¿Vamos a cambiarlo por...? No, no. Vamos a sacar los caviares a poner a los fujimoristas y a toda la gente derecha que pongamos. No, no. Es que eso es falso, pues, mi querido Nicolás. Por la sencilla razón de que los reemplazantes ya están elegidos y son del mismo grupo, la misma tendencia que los que están ahora. Es decir... O sea, vamos a cambiar, según ustedes, a unos caviares por otros caviares, digamos. Bueno, esa es la realidad y no se les cambia por ser caviares. Lo que te estoy diciendo yo es mi aparición política. Pero no se les cambia por ser caviares. Ese no es el argumento. Quiero regresar, quiero regresar a lo que he escuchado decir a Gastón Soto. Dice, el problema acá es las características... O sea, él dice que la discusión debería ser otra, que es cómo se eligen los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Él dice, hay que despolitizar completamente la elección de este tipo de organismos para garantizar una absoluta independencia del poder político. ¿Para qué? Para poder ejercer fiscalización sobre el poder político. O sea, eso me parece absolutamente razonable, pero eso es una discusión totalmente distinta a la que estamos teniendo. Así es. Pero mira, lo que te quería decir es que no se trata de que el Congreso va a capturar la Junta de Justicia como falsamente dicen algunos, porque el Congreso no va a elegir si es que se destituye a uno o a más a los que van a entrar. Quien los ha elegido es el mismo grupo que determinó que estos fueran los miembros de la Junta de Justicia, porque ya están, ya se sabe quiénes son los siete suplentes, o los seis. Pero lo que me quería referir, justamente para que vean la politización como que se manejó esto, es que cuando se eligió a los siete miembros de la Junta de Justicia, se eligió un señor llamado Marco Falcone y lo sacaron ilegalmente porque no era de su grupo. Y hoy día, hoy día hace una semana, el Tribunal Constitucional decidió que el señor Marco Turrio Falcone debería regresar, debería ingresar como debió hacer desde el primer día. ¿Por qué no lo dejaron entrar? Porque no era de su grupo, con una leguleyada. Entonces, esto demuestra cómo fue politizada la elección de estos miembros. Pero, en fin, ya estamos a punto de tomar una decisión que, como digo, no se trata de mantenerlo por su ideología, sino por haber violado la Constitución. El asunto político, yo creo que hay que discutirlo y estoy plenamente de acuerdo en que no debe politizarse el sistema de justicia. Pero, hasta ahora, han fracasado todos los mecanismos que se han usado como el Consejo de la Magistratura o esta Junta de Justicia. Han fracasado. Y hay que buscar algún otro método. Fernando, dos preguntas puntuales. Si puedes resumir tu opinión sobre la votación de ayer. Ayer han restablecido la bicameralidad que, hay que recordar, fue deshecha por la Constitución del 93 de Alberto Fujimori. Es decir, los fujimoristas están autocríticos, digamos, con respecto a esta decisión. Bueno, mira, yo siempre sigo partidario de la bicameralidad y no estuve de acuerdo cuando se estableció la única moralidad. Pero, además, ninguno de los proyectos que se sumaron, se acumularon y fueron aprobados el día de ayer en segunda votación, fueron presentados por Fuerza Popular, fueron presentados por Acción Popular, por Renovación y otros partidos. Ahora, a mí me parece bien restituir la bicameralidad, pero estoy de acuerdo con lo que decías antes tú, el problema, esto puede mejorar un poco la situación, pero el problema son los partidos políticos. Ese es el problema fundamental. Y eso no depende de una norma o de otra. Eso depende, bueno, ya es una discusión es una discusión aparte. Ese es el problema fundamental. Pero, además, hay un problema con respecto a la, es decir, tú no puedes tomar decisiones tan trascendentes como esta que puede ser importante, que puedes tener o no razón. El problema es si tienes la legitimidad social, política para hacerlo, cuando tienes 5%, 100% de aprobación. No, eso no tiene nada que ver y además, eso también yo lo he dicho siempre, yo estoy en absoluto desacuerdo con lo que hizo Vizcarra. Estas cosas no se someten a referéndum porque estas cosas pueden ser manipuladas fácilmente por un gobernante populista como hizo Vizcarra y, por ejemplo, poner la no reelección de congresistas que fue lo que en parte lo que ha hecho que estos congresos últimos sean tan malos. Una última pregunta, Fernando Rospigliosi. ¿Qué piensas de Gustavo Adriansen y el fin de este vergonzoso espectáculo que hemos presenciado a todos los peruanos en los últimos días? Bueno, creo que no había alternativa, había que sacar a Otárola, eso no había ninguna duda ya porque lo que había hecho era, ya lo liquidaba como como premio, además que ya estaba desgastado, yo creo que jugó un papel importante en sostener a la señora Boluarte, tuvo habilidad política, hay que reconocerla, pero ya había llegado a su límite. Ahora, este señor, en verdad no lo conozco, al parecer está muy vinculado al propio Otárola, ya ha habido una negociación entre Boluarte y Otárola para poner a este señor, hubiera sido mejor que pudieran refrescar parte del gabinete por lo menos, hay que decir, sí, que ha mejorado el gabinete con González Olachea, con Ariste en Economía, con Rómulo Mucho en Energía y Minas, pero quizás hubiera sido una oportunidad para mejorar las cosas con este cambio, en fin, yo no opinaría ni bien ni mal del señor Adelancén, hay que ver cómo se desempeña, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? El beneficio de la duda todos merecen, como dice la canción. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Nicolás, hasta luego. Fernando, tenemos pendiente, deberíamos hacerle un día de estos una conversación de reflexión sobre la experiencia que compartimos en común, sobre lo que ha sido el papel de la izquierda peruana de la que tú y yo hemos sido parte. Así es, durante muchos años. Y creo tú más que yo, pero en fin, no importa. Tú más que yo. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Buenos días. Hasta luego.